En el entorno digitalizado en el que viven los jóvenes es súper importante que entiendan que todo lo que hacen con la digitalización en la tecnología les impacta en la salud. Además unirnos a Samsung cuando lleva más de 10 años en el entorno educativo con programas que con tecnología con propósito que hace que además podamos escuchar las necesidades de los adolescentes y adaptar su conocimiento con el nuestro pues evidentemente es una alianza básica y muy relevante para nosotros. En Samsung estamos encantados de colaborar con Stay Healthy con el programa estrella de Fundación Quirón Salud. En Samsung siempre decimos que nosotros somos líderes en tecnología y qué mejor que estar de la mano de los mejores profesionales pues para trabajar en una temática tan importante como es la salud digital. Como profesional la verdad que ha supuesto una oportunidad de oro para venir a escuchar a los adolescentes y ver cómo viven ellos el enfoque de la salud digital. Lo que les aporta fundamentalmente es dedicarle un tiempo a tener pensamiento crítico a reflexionar sobre hábitos saludables y un uso razonable de las aplicaciones informáticas. La parte emocional es una parte que también va muy ligada a todo el tema del uso de las tecnologías entonces tenemos que trabajar en ello y este tipo de eventos vienen de maravilla.